Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, 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 con Jesús el Nazareno Si, 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 con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, 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 con Jesús el Nazareno Si, 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 con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, 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 con Jesús el Nazareno Si, 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 con Jesús el Nazareno Si, 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 si ¿Qué hace el hombre? Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este gusto se ponga bueno Y sí, 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 sí Sí, 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 sí Gracias.